Oiva es un municipio de Santander reconocido por su festival de la miel, un producto que generan las abejas y al que estamos contribuyéndole para que se siga fortaleciendo y genere importantes beneficios para las comunidades y el ambiente. Cada día va uno como quien dice a mejorar genéticas, a sacar mejores producciones de miel, a sacarle como quien dice más provecho a la apicultura. Entonces eso va a beneficiar, pues beneficia a uno como apicultor y pues beneficia al municipio pues ya que uno va como a sacar los productos a otras partes. Entonces ya van a decir, bueno, esto viene de, esta miel viene de Oiva o este polen viene de Oiva. Digamos, va dejando uno como en alto el nombre del municipio. Van a decir, esto es buen producto o no es buen producto. En Oiva llegamos a familias apicultoras para apoyar y fortalecer sus conocimientos en el cuidado de los apiarios con el ánimo de transferir prácticas más eficientes que favorezcan el desarrollo de las colmenas y los productos derivados de las abejas. Con esto que nos está enseñando esa, que nos ha dado y que pues prácticamente lo hemos aprovechado, nos ha enseñado por lo menos como a cuidar más el ambiente, a cuidar más la fauna, a sembrar más árboles, a cuidar más las abejas, a no fumigar tanto porque es una cuestión de que lo uno mata las abejas y lo otro destruye mucho la fauna. Trabajamos para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Somos ESA, la energía que transforma.